Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Fernández Carriedo, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cuantía tiene pensado la Junta de Castilla y León presupuestar en 2021 para el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, en sus diferentes compromisos, como la subestación eléctrica de Vicolozano, la plataforma agroalimentaria y el centro de transferencia del conocimiento? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como usted sabe, y además se deriva de su pregunta, pues también el propio tono y la cuestión que usted plantea refleja en qué línea estamos avanzando. Si hace unos meses usted pedía que avanzáramos en la definición de ese Plan Territorial de Fomento para Ávila, pues hoy la pregunta ya no es solo de cuándo se va a firmar, que creo que usted planteaba ya por el mes de julio, sino cuál va a ser la consignación presupuestaria de esa iniciativa para este año 2021. Como usted sabe, estamos ya en la fase final de elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Mañana mismo en esta sede parlamentaria tiene objeto el debate sobre el techo de gasto, sobre el límite del gasto no financiero para nuestra comunidad autónoma, que es la base a partir del cual el Gobierno comienza ya su impulso final para la presentación del proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año. Lógicamente yo sí le puedo confirmar que para el año 2021 habrá dotaciones específicas para las líneas incluidas que tenemos en el Plan Territorial de Ávila, que como usted sabe estamos hablando de un importe global de 34,5 millones de euros a ejecutar en el periodo 2021-2024. Y en la medida en que el año 2021 es el primero desde que tenemos en vigor este Plan Territorial, el año 2021 va a recoger iniciativas para estas cuestiones que usted plantea y para otras. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señor consejero. Como sabe usted, el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno es un proyecto industrial y empresarial muy importante y muy necesario para Ávila. La situación en materia de empleo es más que preocupante hasta el punto de que la tasa de desempleo en la provincia es la más elevada de la comunidad, con un 15,43%, superando la media regional, que es de un 12,49. Esta falta de empleo es consecuencia directa de la escasez del tejido industrial y del abandono de los polígonos de la capital, pues alguno, como usted conoce, no tiene acceso a banda ancha o electricidad. No hace falta decir que esos son dos requisitos muy importantes para que las empresas decidan instalarse en la capital avulense. Como decía, el Plan Ávila comprende una serie de compromisos y uno de ellos es, precisamente, revitalizar el polígono de Vicolozano. El documento del plan dice textualmente que existe poco suelo industrial disponible en dicho polígono y faltan servicios suficientes para implantar de forma competitiva nuevas actividades industriales o para ampliaciones de las existentes. Y, a continuación, dice que para que se puedan instalar industrias es necesario, entre otras cosas, realizar actuaciones como la subestación eléctrica, que ya debería estar finalizada y no se ha sacado ni siquiera la licitación. Por ello, señor consejero, y teniendo en cuenta toda la justificación que le acabo de exponer, entenderá que para los avulenses es muy importante conocer la partida presupuestaria que irá destinada a ese fin, el de la subestación de Vicolozano. Suscribo lo que dice el documento del Plan Ávila. La falta de servicios básicos impide el asentamiento de nuevas empresas. Sabemos que hay empresas que están esperando para venir a Ávila, pero también hay otras que, ante esta situación, se están yendo a otras provincias. Y eso, señor consejero, es algo que no podemos permitir, y menos en estos momentos de crisis. Además, tengo que recordar aquí que Ávila es la provincia de Castilla y León que menos inversiones va a recibir, con una pérdida de 15 millones con respecto al año 2018, por lo que necesitamos el apoyo y el respaldo de la Junta, señor consejero. Es fundamental que haya una partida en los presupuestos del año 2021, tanto para la subestación eléctrica de Vicolozano como para la plataforma agroalimentaria y para el centro de transferencia de conocimiento, que son compromisos que se marcan dentro del Plan Ávila. Necesitamos partidas concretas que nos den una seguridad a nosotros, a los abulenses y también a las empresas que han visto el potencial de Ávila. Ávila ha estado abandonado, señorías, y necesitamos invertir en industria para revitalizarla. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias. Planteaba, señoría, dos datos que me parecen ciertamente reseñables. El primero, la tasa de paro que tiene Ávila, que es efectivamente, en el último dato de la encuesta de población activa, la más alta de la comunidad, es el 15,4% de tasa de paro. Pero fíjese usted, siendo la más alta de Castilla y León, está por debajo de la media española, lo que refleja que algo sí comparte todas las provincias de Castilla y León, que es tener menos paro que la media nacional, 12,5% en el conjunto nacional, 16,3% en el conjunto de España. Eso es lo que justifica, sin lugar a dudas, que nos hayamos volcado en este plan territorial de Ávila. Y, segundo, usted señalaba otro dato que sí compartimos con todas las provincias de Castilla y León, que es que, dice usted, que el presupuesto del Estado trata mal a Ávila en términos de inversiones. Eso es algo que es común a las nueve provincias de Castilla y León, como usted conoce, y, precisamente, por eso nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo especial que en el plan territorial de Ávila figura. Estamos hablando de una inversión de 34,5 millones de euros hasta el año 2024, pero sí le quiero decir que en el año 2021 queremos incorporar algunas actuaciones, como es el tema de las bonificaciones en el precio del suelo industrial, una bonificación del 50% en el acceso al suelo industrial de la Junta de Castilla y León, la financiación del capital riesgo a través de Sodical, que también figura en esas actuaciones, dotación específica para el polígono empresarial de Vicolozano, que usted apuntaba, sí que tendrá actuaciones y dotaciones ese polígono empresarial Vicolozano, el parque de proveedores de las hervencias, el parque empresarial también de hervencias, para el cual también tendremos dotación prevista en el próximo ejercicio, el parque empresarial de La Colilla, el municipio vecino a la capital, que también figura en ese plan territorial, la plataforma logística agroalimentaria, que también tendremos una dotación presupuestaria, y la dotación de ese centro de transferencia del conocimiento e innovación del emprendimiento, que, como usted sabe, también depende de los proyectos que se vayan avanzando y que ya ha sido objeto de alguna reunión técnica entre la Junta de Castilla y León y las instituciones de Ávila. Yo creo que estamos ante una oportunidad, sin lugar a dudas, de poner de manifiesto que tenemos que tener todas las provincias de Castilla y León por debajo de esa tasa media de paro que registra el Conjunto Nacional, que tenemos que compensar el agravio que usted refleja que Ávila ha sufrido con los presupuestos generales del Estado y que ese plan territorial va a tener dotación en el próximo año 2021 y que la Junta de Castilla y León se va a seguir comprometiendo con Ávila, la capital y la provincia. Gracias.